El primero que te va a llevar es que haga... ¡Que hable! Mira, la ponla contigo. ¡Ahí! Y entonces... Miren, no se quede nada. ¡Y eso es! Pero mete la técnica. ¡Uno, dos! ¡Recoge! ¡Vamos! ¡Llame! ¡Voy! Tienes que estar aprendiendo lo que estas haciendo. ¿Ok? Mira duro. ¿Está claro? Mira duro. Fuerte. Duro. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya ve! En Clash. En la linea atras. ¡Yo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya ve! XxX 2015 Se lo ponen.